¿Mamá? ¿Mi hermano tenemos? Una mamá, un hermano y mi papá. ¿Ese era mi papá acaso? Chicos, pero estamos solos en casa. Bueno, vamos a estar solos en casa en esta grandiosa historia de Roblox. Dice, estoy muy emocionada por ir a París. Así que tenemos que empezar a empacar, chicos. Porque al parecer nos vamos de viaje. A ver, pero ¿por qué no me puedo mover? Oh, Kevin. ¿Pero quién es Kevin? Hola, Kevin. Hola, chicos. Soy Kevin y estoy muy emocionado por ir a París con ustedes. ¿Cómo que Kevin va a ir con nosotros a París? Pero Kevin, ¿quién eres tú? Debería de explorar la casa antes de que nos vayamos. Ok, tendremos que explorar la casa por algún motivo. Pero ¿para qué voy a explorar la casa si yo me... Pues nos vamos a ir a París, ¿no? Nos vamos a ir de viaje a París. Ay, mira, qué bonito. Qué bonito cochecito. Qué bonito cochecito. Se ve que es muy viejo, la verdad. Ay, miren, ahí está mi papá. Hola, papá. Hola, papá. Papá, tengo que explorar la casa. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Merry Christmas. ¡Ya casi se acerca Navidad, chicos! ¡Ya casi se acerca Navidad! Bueno, aquí creo que ya es Navidad, ¿eh? En esta historia creo que ya es Navidad. Empezando diciembre nos tenemos que empezar a poner vestiditos de Navidad, chicos. A nuestro muñequito de Roblox. ¿Kevin? Mi mamá dice que empaquemos las cosas en nuestra maleta. Ok, está bien. Vamos a buscar ropa entonces, chicos. Tenemos que buscar ropa en el cuarto. Ah, pues aquí está el cuarto. ¿Es este mío? ¿Esto es mío? ¿Lo agarro? Ok, ya lo agarré. Tenemos que empacar. ¿Qué es esto? ¿Unos calzones? No sé qué sea eso, pero algo acabo de aguardar. No sé qué es esto, pero me lo llevo. Me llevo esta ropita, esta playera, esta otra playera y estos otros calzones. Gracias, gracias, Kevin. Por hacer que no se me olvidaran mis calzones. Listo, chicos. Terminamos de empacar. ¡Oh! Pero, 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 ¿qué fue eso? ¿Pero qué fue eso? O sea, se movió, se movió la casa. ¿Hello? ¡Uh! Un abuelito. ¿Qué hace un abuelito afuera de nuestra casa? Hay que alejarnos de él, chicos, porque la verdad es que no sé por qué nos está viendo fijamente. ¡Es un asesino! ¿Pero cómo? ¡Ah, no! La gente dice que es un hombre malvado. Que es un abuelito malvado. Y que esconde a personas ahí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos vio! ¡Nos vio! Pero, 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 pero no va a venir, ¿verdad? ¡Kevin! ¡Kevin, por favor! ¡Kevin! ¡Qué bonito corte, eh! Me da, me da mucha risa tu corte, la verdad. Chicos, o sea, el abuelito nos va a querer raptar o algo así. Ok, pero para el susto, una micha. Una micha para el susto. Una comidita para el susto. ¡Uh! Mi mami dice que es momento de ir a comer, chicos. Tenemos que comer porque mañana nos vamos de viaje. Así que hay que comer el, 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 el pavo. A ver, ¿puedo comer pavito? ¿Kevin? Kevin. Mamá, esta cena es terrible. Oye, Kevin, no le digas eso a tu madre. Está muy rica. Bueno, no la he probado, pero de seguro está muy rica. Mira, Kevin, ¿cómo te atreves a decirle eso a tu madre? Exacto, Kevin, ¿cómo te atreves? Si el pollito, bueno, es, es, es pavo. El pavo es muy rico. Solo estaba siendo honesto. O sea, sí, es bueno ser honesto, chicos, pero pues tampoco te pases, Kevin, eh. Mira, yo estoy comiendo la, la, la piernita de pavo. Y la verdad a mí me supo, me supo rica, eh. Ok, creo que acaban de castigar a Kevin por decirle. A la mamá, que estaba bien feo el pavo. Y nos mandaron al ático a dormir. ¿What? ¿Quién duerme en el ático, chicos? Ok, eh, mamá, mamá. Oh, ok, dice. Quédense ahí hasta que mañana los despierte para irnos a París. ¡Ah! Kevin acaba de decirnos que no quiere volver a vernos nunca más en la vida. Pero, pero ¿por qué dice eso? Chicos, no digan eso. Yo sé que no lo dicen. Pero, pero pues, eso está mal. ¡Eso está mal! No digas eso, Kevin. No le digas eso a tu madre. Yo quiero la verdecita. Eh, ok. Estamos como que entre la sábana. Y no, chicos, la verdad es que tengo un poquito de frío, eh. Tengo un poquito de frío aquí. Kevin, ¿no te vas a ir a dormir tú? Kevin. Kevin, ok. No nos dio sueño. Vamos a dormir, chicos. Vamos a dormir. ¿Hello? ¿Qué es eso? ¿Qué hay allá afuera? ¡Ay! ¿Dos ladrones? ¡Oh, Dios mío! No puedo esperar a que esta familia se vaya. Yo también, Robin. Hay que vaciar la casa. Muy fácil. Chicos, creo que van a querer robar la casa. Vamos a descansar y mañana vamos a robar. No, por favor. No nos roben. No puedo creerlo, chicos. Estos señores van a querer robarnos. ¡Oh! Son las 11 de la mañana. Y tenemos que apurarnos porque nos tenemos que ir de viaje, chicos. Nos tenemos que ir de viaje. Así que, a ver. Tenemos que apurarnos porque se nos está haciendo tarde, al parecer. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y yo me llevo mi bate, por si acaso. Porque, al parecer, hay unos ladrones por allá, ¿eh? Ok. ¿Tenemos que bajar? Ah, tenemos que encontrar a nuestros papis. Ok. Vamos para abajo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Hola? ¿Dónde están? No los encuentro, chicos. Oigan, pero qué casa tan grande. Ok, vamos a bajar. ¡Mamá! 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 Ah, no. Eres tú, Kevin. ¡Mamá! ¿Dónde estás, mami? Aquí deben de estar. ¿No están acá? Oh, Dios mío. ¡Y nuestros papis! Chicos, ¿ustedes lo ven en alguna parte? No, Kevin. No vemos a nuestros papis en ningún lado. Hay que ir a checar el sótano. ¿Hola? Chicos, como que eso se ve un poquito tenebroso, ¿eh? Pero tenemos que ir a checar el sótano. Ok, vamos a bajar, tranquilitos. Kevin, ¿nos ves por alguna parte? No. Ay, Kevin. Oh, ok. No hay absolutamente nada aquí. Solo hay cajas y cosas de madera con telarañas y dos bicicletas. Pero no veo absolutamente nada. Oh, ok. Un fueguito. ¡Eh! Ok, y ese horno tiene cara como de... No sé, como de villano, ¿no? Parece un villano ese hornito. A ver, hola. Amigo, ¿por qué estás abajo? Amigo, ¿por qué estás abajo? ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! Chicos, tengo malas noticias. El deseo de Kevin de no volverlo saber se hizo realidad. ¡Ah! No, no se hizo real... O sea, sí, pero no. Se fueron sin nosotros. Dice la mamá. Am... Creo que se nos olvida algo. ¡No! Se olvidaron de nosotros, chicos. Nuestros papás se fueron de viaje... ¡Sin nosotros! ¡Nos olvidamos de los niños! ¡Ya se dio cuenta! ¡Ya se dio cuenta! No puede ser. Ya se dieron cuenta que se olvidaron de nosotros. ¡Eh! ¡No! Los que iban a robar la casa. La familia ya se fue por toda una semana. No puedo esperar a robar esta casa. Va a ser muy fácil. No, chicos, nos van a robar. ¡Nos van a robar! Pero no se preocupen que nosotros tenemos unos bates aquí. ¿Alguien escuchó ese sonido? Eh... Yo no, Kevin. Yo no lo escuché. Pero ¿quién sería a esta hora? Es muy tarde. Ah... Pero hay que... Ok. Vamos a empezar a prender las luces para ver quién es. Vamos a prender a luz. A ver, ¿se puede ver? ¿Se puede ver por allá afuera? A ver. Ah, no. Tenemos que encontrar otro... ¡Ahí está! ¡Este, este, 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 este! Ok. Ok. Pensé que nadie estaría en casa. Eh... Pues nosotros estamos en casa. Bueno. Eh... Pensé que todos iban a ir a París esta mañana. Eso se supone, pero nos olvidaron nuestros padres en la casa, señor ladrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Ok. Sabemos que nos quieren robar, chicos. Nos quieren robar. Pero hay que estar preparados para cuando vengan. Así que todos agarren su bate. Todos agarren su bate. No puede ser. Agarren su bate. Vamos a hacerles muchas trampas, chicos. Porque robar no está bien. Así que necesitan tener su merecido los ladrones. Uh. Venimos a la tienda a comprar cositas para... Vamos a comprar un martillo, pegamento, una soga o una... ¿Cómo se llama? Una cuerda. Vamos a encontrar muchas cosas para hacerles muchas trampas a estos señores. A ver. Vamos a ver qué hay por acá. Uh. ¿Qué es esto? Ok. Una tablita. Ya agarré algo, chicos. Ya agarré algo. Que nos va a servir mucho. Ah, miren. Aquí está una... No sé qué es eso. Pero ya lo agarré también. Uh. Aquí hay otra cosa. Aquí está el martillo. ¡Listo! Agarré el martillo. Falta una cosita más. Pero no sé dónde está. Hola, señores. ¿Qué cobran? Eh. ¿Alguien más agarró las cosas? Falta una cosa más, chicos. ¿La ven por ahí? Aquí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Y el pegamento? Y agarramos el pegamento. ¡Listo! Ya agarramos todo. Ahora hay que regresarnos a nuestra casa, chicos. Vámonos de regreso a poner todas las trampas. Muajajaja. Ok. Síganme. Vamos a casa. Ok, Kevin. Vámonos a casa. ¿A dónde? Ah, es para acá. Aquí está el Kevin. Aquí está Kevin. Vamos, Kevin. Oye, Kevin. ¿Por qué hay una camioneta siguiéndonos, Kevin? Oh. Ahí está la camioneta. ¿Nos está siguiendo la camioneta? No puede ser. Son los ladrones. Vamos. Tenemos que perderlos. Pero, Kevin, córrele más rápido, por favor. Kevin. Kevin. No puede ser, chicos. Corro más rápido que Kevin. Vámonos. Síganme a mí, chicos. Síganme los buenos. Kevin. ¿No vienes para acá, Kevin? A ver, vamos a seguir a Kevin. Sí viene para acá. Vámonos, Kevin. Vámonos. Vamos, Kevin. Chicos, corro más rápido que Kevin. Síganme a mí. Vámonos. Ya no nos vienen siguiendo, ¿verdad? Creo que no. Creo que no, chicos. Hay que llegar a la casa lo más antes posible para empezar a poner todas las trampas. ¿Y aquí? ¿Y aquí qué hacemos? ¿Qué? ¿Nuestra casa está al otro lado del lago? ¿Pero cómo vamos a nadar hacia allá? Ah, no. Está congelado porque está nevando, chicos. Está nevando. ¿Qué? ¿Qué acabó? ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Guau! ¡Qué vaya coincidencia, chicos! El hielo se deshizo y solo quedó un caminito para nosotros poder pasar libremente. Ah, qué raro, ¿no? ¡Qué raro! Pero está bien, chicos. Tenemos que apurarnos a pasar. Vamos, tenemos tiempo porque si no van a llegar los ladrones. Vamos, tenemos que hacerlo rápido. Vamos, vamos. Tenemos 25 segundos. 24, 23, 22, 21. ¡Ay! ¡Ya pasé! Y aquí vienen todos nuestros amigos. ¡Vamos, amigo! Amigo, vamos. Oigan, pero chicos, habían más amigos. Habían más amigos. No me digas que solamente tú pasaste. ¡Ay, pero qué chiquito! Oye, ¿estás descalzo? ¿No te congela la nieve en los pies? Chicos, fuimos los únicos que pasamos. ¡No puede ser! Kevin, ¿ya nos podemos ir a casa, por favor? Sí, Andy. Nos vamos a casa. Ahí está el señor. Ahí está el viejito, chicos. El viejito que dicen que es malvado. Hola, niños. Me gustaría tener un dólar. ¿Tienen por ahí dinero? ¡Aléjate de nosotros, abuelito! No tenemos nada. Por favor. No, abuelito. No, abuelito. Yo no tengo nada de dinero. Soy una niña. No tengo dinero. Pero, pues, para que nos dejen en paz, yo digo que podríamos darle un dólar, ¿no? A ver, tenemos dos opciones. Darle un dólar o ignorarlo. Ok, vamos a darle un dólar. Está bien. Vamos a darle un dólar, chicos. ¡Ah! ¡Se puso feliz! ¡Gracias! De nada, abuelito. Ya nos podemos ir, por favor. Abuelito. Abuelito. Tengo miedo, chicos. Ya nos podemos ir, ¿verdad? Ok. Creo que estuvo bien darle un dólar, chicos. Porque, ¿qué tal si se enojaba? Porque no le dábamos ningún dólar. Ah, ok. Es momento de poner todas las trampas, chicos. Vean, esto es todo lo que agarramos de la tienda. Así que hay que cubrir todas las ventanas y puertas para que los ladrones no se les ocurra entrar por ahí. A ver, vamos a empezar a ponerlo. Vamos a poner una aquí. Ok. Vamos a agarrar otra y ponerla por acá. ¡Hala! Pero no creo que terminemos. ¿Somos solo dos? Oye, Kevin, ayuda. ¿No? Kevin, no estás ayudando. ¿Puedes ayudar, por favor? Un poquito, digo. Por favor. A ver. No puedo ponerlas. Es muy difícil. Falta una aquí. Falta una aquí. A ver. Y aquí. Listo. Vamos a agarrar otra. Y vamos a cubrir esta. Esta puerta. ¡Vamos, amiga! Vamos, amiga. Tenemos que apurarnos. Vamos, chicos. Sí se puede. Sí se puede, chicos. Sí se puede. A ver, amiga. Tú sigue poniendo esas. Yo voy a poner acá. Yo voy a poner acá. ¿Qué? ¿Solo 14 segundos? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo digo que sí terminamos, ¿no? Con eso va a ser suficiente. A ver. Con otra más. Aquí. Aquí. Eso va a ser suficiente. Yo creo que sí, chicos. Yo creo que sí. ¿Ok? Ya las pusimos. Ya las pusimos. ¿Ok? ¿Ok? Ah. Ok. Vean. Ese nada más tiene una tablita. Son las 9 pm. Ok, ok. Creo que deben de estar por aquí. Hay que mantenernos en silencio, chicos. Ay. Se escuchó algo. Sorpresa. Sabemos que estás ahí. Ay. Se llama Harry el ladrón. Vamos. Peguen en la cabeza. Denle. Denle. Toma. 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 No tenemos que saltar en su cabeza. ¿Cómo vamos a saltar? Así nomás. ¿Cómo que saltamos? ¿Por qué saltamos? Oh, Dios mío. No lo puedo creer. No puedo creerlo. No tienen. ¡Ah! ¡No! ¡No! Nos dijo que no teníamos suerte porque pudo entrar. Pero mi amiga, ¿qué le pasó a la amiga? Oye, pero es que no veo. Oye. ¿Le tengo que dar un poñoñón o algo así? Porque. No lo sé. O tengo que desaparecer. No sé. Le tenemos que pegar, chicos. No sé si le tenemos que pegar. A ver. Toma. No sé si le tenemos que pegar. A ver. Mientras se distrae con la amiga. Le voy a dar un poñoñón. Chicos. No lo sé. No me está pegando. Me está pegando. No. Por favor. Ok. Creo que se va a cansar en un momento. Por favor, señor. Ya subió otra vez. No. Corra, chicos. Corra. Kevin. Oye, Kevin. Haz algo, por favor. Kevin, haz algo, por favor. Kevin. Cúbreme o algo. Porque aquí el señor ladrón me está queriendo dar un poñoñón. Con un bate. Kevin, por favor. Kevin. Ay, ¿me puedo ir? Ojalá pudiera irme. Pero al parecer no. Listo. Tenemos que escondernos en el sótano, chicos. Ok. Vamos a escondernos en el sótano. Vamos a escondernos en el sótano. Ok. Ya estamos los tres aquí, chicos. Tenemos que escondernos, Kevin. ¿En dónde nos escondemos? Rápido. Todos. ¿Ahí? Adentro del clóset. Pensé que iba a decir que adentro del horno. No, ¿verdad? Adentro del clóset. Vengan, chicos. Vengan. Aquí, 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 aquí. Oye, Kevin. Pero apúrate. Amiga, amiga, amiga. Amiga, salta, amiga. Ay, pensé que no iba a poder. Ahí viene el otro. Ese es el otro ladrón. Ok. Estamos adentro del clóset. Estamos adentro del clóset, chicos. Ay. Ok. No se muevan. No se muevan. Y no hagan ningún ruido, chicos. Shh. Shh. Chicos, no se muevan. No se muevan conmigo. Ok. Ahora tenemos que irnos mientras está distraído. Creo que sí. Ok. Kevin va a prenderle fuego más al horno para distraerlo. Y a la de tres corremos. ¡Tres! ¡Corre, chicos! ¡Pero corre, Andesita! Que quiero correr. ¡Oh, Dios mío! Ahora sí. ¡Vámonos! 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 Amiga, vete. Amiga, corre. ¡Amiga! ¡Amiga! Ahí viene la amiga. A ver. ¡Amiga! ¡Pero corre, amiga! ¿Y a dónde nos tenemos que ir? ¿Puedo salir? No puedo salir de la casa. Es en serio. Tenemos que quedarnos en la casa. Pero ahora, ¿qué hacemos? Amiga. Amiga. Ok. Tenemos que ir arriba. Tenemos que ir arriba. Vamos a escondernos ahora en, no sé, en el ático o en la parte de arriba. ¡Oh, estamos en el ático, chicos! Ok, ok, ok. Podemos ir a la casa del árbol por la ventana. ¡Pero no! ¡Están atrapados ahora! Ok, ok. Tenemos que usar nuestros bates para... ¡Ah! Ahora sí, para darle unos poñoñones a estos señores. No puede ser. Va a ser muy difícil. Chicos, va a ser muy difícil. Me está dando de poñoñones. No, chicos. Voy a perder y voy a tener que comprar el revivir porque... ¡No! ¡La amiga ya no está! ¡Quedo yo sola! ¡No se vale eso! A ver, ¿me pueden seguir? ¡Ay! ¡Me siguen! No puede ser. Chicos, no puede ser. Me van a dar... Sabía que me iban a dar un poñoñón. No importa, chicos. Podemos regresar. Podemos regresar. A ver, vamos a regresar. ¡Un, dos! ¡Un, dos! Vamos, chicos. Vamos que sí se puede. A ver, a ver. ¿Puedo darle un poñoñón? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Miren, miren! ¡Se quedó quieto, se quedó quieto! ¡No! ¡Ya regreso! ¡Cómo que se buguearon! ¡Chicos, se buguearon! ¡Eh! ¡Me está bajando de vida a mí! ¡Toma! ¡Toma! Oigan, no le puedo hacer nada a este señor. ¿No? ¿Por qué me da un poñoñón, señor? Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver. Tenemos que tener cuidado porque va a venir para acá ahorita. Ok, ahí quédate. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡Listo! ¡Ya! Ahora tenemos nuestra chance de poder escapar, chicos. ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin, pero por favor, apúrate, Kevin, que nos van a atrapar! ¡Vamos! ¡Vámonos por la ventana! ¡Ay! Como que no quiero caerme. ¡Ah! ¡Oh! ¿Vieron? Casi me caigo. Chicos, casi me caigo. Casi pierdo otra vez. Ok, estamos en la casa del árbol ahora, chicos. Creo que aquí podemos estar un poco a salvo, ¿verdad, Kevin? Eh, no lo sé. ¡Kevin, por favor! Dime que sí. Eh, no lo sé. No, Kevin, te pasas la verdad, ¿eh, Kevin? A ver. ¿Y aquí qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Crees que van a escapar? ¡Ahí vamos! ¡No! ¡Por favor, no! ¿Qué? ¿Las tijeras? ¿Qué tijeras? ¿Qué tijeras? Dijo que encontrara tijeras. ¡Ah! Aquí están las tijeras. ¡Oh! Vamos a cortar. ¡Ah! Les cortamos el camino. ¡Ay, pobrecitos! Ya no pudieron llegar hasta acá, ¿verdad? ¡Ay, pobrecitos! ¿Ok? Tenemos que quemar la casa del árbol. ¡No! No, por favor, no. Eh, ¿estás seguro? Eso es un poco loco. Exacto. Por lo menos uno de ellos está un poco cuerdo. ¡Eh! ¿Y el abuelito? ¿Y ese abuelito? ¿El abuelito llegó? ¿Pero qué hace el abuelito aquí? Nos ha salvado, abuelito. ¡Sí! Nos salvó el abuelito. ¡Oh! ¡Ay! Chicos, ustedes me ayudaron cuando más lo necesiten. ¡Oh! Abuelito, me vas a llorar, abuelito. ¡Ah! El abuelito nos ayudó porque nosotros lo ayudamos. Así que, bueno, siempre hay que ser bueno con las personas. Aunque no esperemos nada a cambio. Pero siempre hay que ser bueno con las personas. Y sobre todo con los abuelitos. Porque todos amamos los abuelitos en este canal, ¿verdad que sí? ¡Chiquichi! Y, chicos, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!